Y las santaneras no salen, no salen Y las santaneras no salen, no salen Y el cielo que somos el trato, no queremos pasar Por aquí hablando, hola, hola, hola ¿Es la verdad, esposa? Isla del Calibe Y si eres un señor vaso y queña Solo lo ves de su rosada Si eres un señor vaso y queña En la de la preciosa En la de la rique Preciosa te llaman las olas del mar, vete con Dios Preciosa por ser un encanto, por ser un querer Y tienes una novia mía, que amas de España Quiero que en un día unirte a un labio Lo tienes también Preciosa te llaman los guardos que contó tu historia Mi fuerte desigualdad, vete con la verdad Preciosa será sin contendios y amor de gloria Preciosa te llaman los ojos de la libertad En la tercera tropeta, Benny Chávez En la segunda tropeta, Gildardo Sarte Jr. Y la primera tropeta, Gildardo Sarte Jr. Preciosa te llaman los guardos que contó tu historia Preciosa te llaman los ojos de la libertad Preciosa te llaman los ojos de la libertad Preciosa te llaman los ojos de la libertad Preciosa te llaman loco de la libertad Muchísimas gracias por su aplauso, por todo su cariño Queremos complacerlos Y llevar que se lleven un recuerdo Muy agradable de sus amigos De la auténtica santanera Del maestro Quintal de Sarte